Los Juegos del Mago Nico El autor de este canal no quiere en ningún caso promover la piratería con esta serie Hola, soy Tizel, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Juegos del Mago Nico Hoy con Mnetic Magnetic Aventure, o dicho en español, una aventura magnética Como siempre, vamos a cambiar el perfil Vamos a crear una nueva, que va a ser Nico Va a empezar desde cero Espero que no se suba la música, que algunas veces pasa Pues sí Vamos a bajarla un poquito Y espero que esto tampoco afecte a la grabación Porque ha puesto a pantalla completa Pues sí, parece que sí Que se ha afectado a la grabación Pero bueno, espero que vaya todo bien Ahora lo mire y si no, lo grabo otra vez Aquí tenemos el mapa de todo lo que tenemos que hacer Así que no vamos a hacerlo entero, lógicamente Y aquí la ayuda Que es, como es una aventura magnética Pues cosas que vayan con el imán Vamos a jugar y lo veis Es de puzzles el juego Hola, te estamos esperando Estoy encantado con que los demás hayan confiado en mí Para darte la bienvenida y enseñarte lo básico Tenemos el don de la atracción magnética Los imanes solo podemos atraer cosas de metal Recuerda esto Y la academia no tiene profesores Sino que aprendemos uno de los otros Todos los grandes imanes reciben entrenamiento en la academia Pronto podrás usar tu poder magnético Por ahora se paciente y aprende Pues eso Esto es de madera No la traigo Esto es de hierro La traigo Entonces hay que llevar Esto que es de hierro Así Lo vamos a arrastrar Aquí Listo Ah, y con el engranaje también Vale Ah, que yo pensaba que era de madera, ¿no? Es de hierro oxida Como siguiente Pues nada Vamos a ver el primer Puzzle ¿Dónde está? Si le damos a la planca Nueva Y los engranajes se mueven Nos cogemos este engranaje de aquí Lo ponemos aquí Le damos a la lampada La enganchita Y ya funciona Siguiente nivel Completado este Vale, este Como es de madera No lo puedo mover Pero con el hierro sí Entonces Lo que hacemos es Utilizar el hierro Para quitar todo Y luego Con esto mismo Le damos al botón Y ya pasa el trencita Y ya pasa el trencita Ay, el trencita Adiós Trencita Siguiente Pues nada Llevamos la cápsula Por aquí Por aquí Por aquí No tiene mayor secreto Ahora Ahora qué Hay que abrir primero la puerta Y ya una vez abierta Entra por aquí A ver Me deja Colarlo Ahora Ahora Venga Dale Listo Nivel Completado Muy bien Nivel completado Seguimos Sí Venga Un par de Es que vicia esto Vicia mucho Vale Es peligroso cambiar la bombilla Cuando la luz está encendida Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es apagarlo ¿Cómo? Como no podemos dar el botón Con este Lo damos con esto Ya está apagado Ahora Sacamos esta bombilla Que está fundida Y ponemos Pero vamos a cogerlo de mejor De la punta Y ponemos esta otra Que ya funciona Y ahora con la fundida Le damos Igual que antes ¡Hola! Las tres luzes y que es Ahí Encendidas Los cables van por aquí abajo Venga Siguiente Un trocadiscos Un trocadiscos Pues nada Tenemos que poner los engranajes Esto es de metal Vale Y esta no Si le damos A ver Oye yo tampoco Los engranajes Se han salido De la gran Vale Volvamos a ponerlos En su sitio A esta de metal Ah vale Este engranaje Es de hierro Y este de madera Entonces Le hacemos así Y con este empujamos Al otro Venga colócate Colócate Y movemos la palanca Y ya tenemos El disco moviéndose Y ahora falta Que se mueva esto de aquí Es tan fácil Como poner el otro Engranaje ahí Musique maestro Yeah Bueno creo que Lo vamos a ir dejando Ya Vamos a hacer una más Es que Pica mucho esto Ya lo digo yo Necesitamos poner La barra ahí Por lo tanto Necesitamos Abrir la puerta La barra Creo que no es de hierro Así Siempre me dejan ridículo Esto Y nada Es Meterla por el agujerito Listo Y ya Pues va limpiando ahí Hay que coger inercia Ya limpié Hacemos otra Venga va El último Este es el laboratorio Uff Alguien Ha olvidado Tapar el frasco De gas Tóxico Oh que bricoso Tenemos que Ponerle un tapón De corcho Que tapón de corcho Este tapón de corcho Pero claro Aquí hay una portecilla Lo primero es Abrir la portecilla Eh Si Pero Si lo soltamos Se va Que hacemos Pues Lo enganchamos Aquí Así Hola Listo Espera Voy a buscar lo de la punta Mejor Hola Para adentro Con llave Y todo Otro más Es que Envicia mucho Esto Tienes que decir Lo tengo que dejar Venga Este es el último Que es de puntería Este hay que Posicionarlo Tal que Un poquito más Para abajo Yo creo Ahí A ver Juego Toma La primera Me hay que dar Al otro botón Ahí Yo creo A ver Uy Más abajo Vamos Llego La primera Y perfecto Eh Tira Un poquito más Para arriba Pelín Tampoco mucho No te pases Yo creo Me ha pasado Ponen más Para abajo Ponen para abajo Ahí A ver Toma ya Me ha ofendido Las luces De inervidad Pues Nada Ahora sí Que lo vamos a dejar Siguiente Y bueno Esto hay que poner La boquilla Aquí y tal Yo voy a seguir Jugando Pero me voy a ir Despidiendo Lo primero Gracias Por Ver el vídeo Espero que os haya Os haya gustado Esto porque me encaja A ver No Que sí Si lo ha encajado Ahora Pues eso Que es lo que iba diciendo Gracias por ver El vídeo Espero que os haya gustado Si es así Darle al Me gusta También Cuando hago Es que estoy pensando ¿Y qué pienso? Pues lo siguiente Que quiero decir ¿Qué va? Ah Por el canal Que eso es exactamente Lo de Propagar La palabra De la tiza Y También vosotros Podéis pasar Por el resto De vídeos Del Del canal Del canal Que no son pocos Y suscribiros Y suscribiros Si no estáis suscritos Todavía Que es de gratis Os podéis suscribir Y no os cobra nada Eso sí Últimamente Creo que hay que Ligar la cuenta Con el Google Plus No sé qué Un lío Pero bueno Como yo quiero Hacer los vídeos A temporales Esto No lo comento No he dicho nada Si he dicho Que gracias por el vídeo Darle al me gusta Comentar En los comentarios Y a vuestros amigos Pasaros por el resto Del canal Y suscribiros Y solo queda Pues Como siempre De que Salga Mi Keko O Avatar Y se despida Así que Muñeco Salve Propagar La palabra De la tiza Y Bye bye Y hasta Otro ratito Aquí Y Y Gracias por ver el video.